Paula, mírame. Vamos a ver. Imagínate que yo tengo un rectángulo que mide 4 de ancho y 3 de alto. ¿Vale? Y ahora hago un rectángulo que es igual, pero esto mide 8. Y te digo que son semejantes. ¿Cuánto mediría esto? Son semejantes. No, no, no. Te estoy pidiendo lo que mide esto, no la diagonal. ¿Cuánto mide eso? Si son semejantes. ¿No? Si son semejantes se da que... Este le voy a llamar A, A', B, B'. Si dos figuras son semejantes, se cumple que A' partido A es igual que B' partido B. ¿Vale? Entonces A' vale 8, A vale 4, B' no sé lo que vale y B vale 3. Entonces B' sería 3 por 8 partido 4. ¿Lo ves? 3 por 8 es 24. Entre 4 es 6. Este mediría 6. Si este mide el doble que este, este también tiene que medir el doble que este. ¿Vale? Ahora, yo sé que esto mide 6. Voy a calcular la razón. ¿Te acuerdas lo que era la razón o no? La razón era la relación entre los lados. Esto partido esto. 8 partido 4 queda lo mismo. Si son semejantes que 6 partido 3. ¿Lo veo o no? Es 2. ¿Vale? Voy a calcular el área de este. El área de este sería base por altura, 4 por 3, que es 12. Y el área de este, me voy a llamar área prima, sería base por altura, que es 8 por 6, 48. ¿Qué relación hay entre las áreas de las dos figuras? La relación es la división. ¿Vale? A' partido A sería 48 partido 12, que es 4. Fíjate que la razón entre las áreas es el cuadrado de la razón entre los lados. Y esto siempre es así. Siempre, siempre. ¿Vale? Entonces, yo podría haber sacado el área de este. Yo puedo escribir que el área del grande es la razón al cuadrado por el área del pequeño. Y podría haber calculado el área de este haciendo la razón, que es 2, al cuadrado por el área del chico, que es 12. 4 por 12, 48. ¿Ve tú cómo me da lo mismo? ¿Cómo? Esta fórmula te sirve para calcular las áreas cuando no tiene un lado de este. Si no tuvieran dado el lado de este y te hubieran pedido el área, podría haber hecho lo de calcular el lado, la razón, o hace esto. Eso siempre es así. ¿Vale? O sea que puedes calcular la razón y multiplicar el área de este por la razón al cuadrado. Y te da el área del grande.